Muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta hermosa noche en este histórico teatro Ángela Peralta en el Pueblo Mágico de San Miguel de Allende. Esta noche hemos celebrado la graduación de Maestros del Tribal. Esta es la catorceava generación de egresadas de un programa que se llama Maestros del Tribal. La danza del vientre que manejamos se llama Tribal porque la bailamos en grupo según un lenguaje de movimientos que siempre estamos en comunicación. Este curso es para la docencia de la danza del vientre y actualmente hemos egresado con ellas, con la catorceava generación van a ser 135 egresados por todo el país de México. Sí, una tribu muy grande y extendida de mujeres dedicada al arte de la danza del vientre estilo tribal. Nos conectamos con las demás bailarinas, con nosotras mismas y con el mundo por medio de esta danza. Bueno, ahora las quiero presentar a ustedes. Ahora sí, música por favor. Con ustedes, la catorceava generación de Maestros del Tribal. Con ustedes, la catorceava generación de la danza del vientre. Ellas son Kania de Piratador. Con ustedes, la catorceava generación de la danza del vientre. De Medellín, Colombia, Mónica. También de Aguas Calientes, Sayana. Ari, de Querétaro. Mario, de Aguas Calientes. Lulu, de Irapuato. Lina, de Querétaro. Y Julen, de la Ciudad de México. Quiero hacer mención especial de que el grupo de Aguas Calientes es Parada True y su directora es Lian Gray. También tuvimos artistas invitadas esta noche. De San Luis Podosí, Gaia Tribal. Su directora es Ani Petit, también es egresada maestra del Tribal. De Querétaro, las Avelinas. Su directora, Ani Paredes, también es egresada maestra del Tribal. De Guanajuato, tribu de Troika. Dirigida por Ani Torres, egresada maestra del Tribal. De Querétaro, Daniela, acompañando a Lina. Seguida por Ani Paredes, también es egresada maestra del Tribal. De San Luis Podosí, el grupo de Aguas Calientes. Y la directora, en Lina Paredes, también es egresada maestra del Tribal. Missing Roger y mi añeida queretón, Misser Montano. Missing Roger y mi añeida queretón, Misser Montano, Misser Montano. Misser Montano. Misser Montano. Missing Roger y mi añeida queretón, Misser Montano. Misser Montano. Misser Montano. Misser Montano. ¡Ahí! ¡Bravo!